Sí, te comento que Acopadro con sus socios, ya hemos llegado a 1.600 socios y nuestro plan de este año es fertilizar nuestro programa de cacao orgánico. Actualmente ya tenemos 300 socios que se están fertilizando y esperamos llegar a 1.000 socios en este año. La idea de fertilizar es incrementar los rendimientos del cacao. En la zona los rendimientos están por los 700 kilos por hectárea. Se sabe que en el Perú el promedio de rendimiento es 550 kilos aproximadamente y nosotros estamos en 700. Pensamos que con la fertilización y el abonamiento pensamos llegar a 1.200 kilos hasta 1.500. Inicialmente eso va a ser nuestro plan de apoyar a nuestros socios a elevar no solamente su producción sino su productividad. Ese es por un lado. Por otro lado estamos haciendo un plan de trazabilidad en la cual de 60 centros de acopio que tenemos, 10 van a entrar a un proceso de seguimiento de trazabilidad desde la cosecha hasta su fermentación, su secado y su embarque. Esto con la finalidad de que nuestros clientes estén satisfechos en lo que es un cacao de muy buena calidad y que con todos los parámetros de buena gestión, de calidad. Entonces eso sería por ahora. Y nuestra meta de este año es acopiar 2.500 toneladas de cacao los cuales prácticamente ya tenemos vendida casi toda la cosecha.